¿Qué onda, amigos? Uy, tengo una idea bastante loca, bastante bizarra que se me acaba de ocurrir. Me di cuenta de que vos podés borrar cosas de Dragon City, o sea, cosas de sus archivos, ¿viste? Y el juego va a seguir andando igual, o sea que está bueno esto, ¿eh? Podemos trolear un poco al juego. Vamos a hackear el Dragon City, lo vamos a pulverizar y lo vamos a buggear para que el juego deje de andar. Aunque lo dudo, ¿eh? Ojalá de que no me saque, ojalá, estoy rogando. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, amigos, si quieren hacer este trucado, igual lo voy a estar explicando cómo se hace, es muy fácil. Solo tienen que encontrar una carpeta específica del juego, que lo van a encontrar en el disco local C. Si quieren, les dejo la ruta aquí abajito en los comentarios. Recuerden que esto lo pueden hacer en PC, es muy fácil de hacer. Y vamos a averiguar si es que me banean o no me banean, ojalá que no, ¿eh? Y bueno, antes de empezar, no te olvides de la ucha, cerdito, de todos los días domingo que sorteamos para toda la gente del canal. Lo único que tiene que hacer es estar suscrito al canal, dejar un like en este video, y seguirme en mi Instagram, que lo vas a tener en la descripción de este video. Y eso es todo. Así que bueno, gente, dicho todo esto, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Estamos ahora en el Dragon City de un emulador Nox. Acá no pasa nada, acá está todo demasiado tranquilo, además voy a ver esta experiencia, porque esto es de un emulador de Android. No he modificado nada todavía, pero ahora vamos a cambiarnos a la PC, y ahí van a ver que ya empiezan a faltar cositas. Muy bien, estamos en el Dragon City de PC, y de entrada nomás, vean cómo me carga, ya está demasiado hackeado esto. Bueno, a ver si me termina de cargar, van a ver que hay cositas que están invisibles, porque yo las he borrado para empezar con este video. A ver, vamos a ver, no sé si notan algo. Bueno, primero en principal, acá a la izquierda ya vemos de que hay algo que está transparente en el pase de Elite. Que bueno, ya se dan cuenta de que estuve tocando cositas. Vamos a entrar a alimentar a un dragón y van a ver una diferencia. Mirá, se dan cuenta que falta algo, sí, faltan un montón de cosas, falta el símbolo de comida acá arriba, faltan los cositos acá arriba de cuántos dragones hay en este hábitat. El botón de alimentar, y nada, está muy transparente la cosa. Uy, el botón de entrenar también se bugeó un poco. Bueno, vamos a empezar a borrar cosas, porque hasta ahora, esto es lo primero que hemos visto. Creo que en el botón de batalla, mirá, vamos a hacer una prueba de la michon, que van a ver algo muy loco. Con estos dragones nomás vamos a empezar este combate. ¿Qué es eso, Dios? Con Fuenver, también le borré acá el botón ese que pone x2, x3, x4 y lo que sea, porque hay un x4, no sé si sabían. Ojo, vamos a ver en automático y miren, vamos a hacer el combate. Ah, el teledragón. Las alitas del teledragón flotando ahí en medio de la nada, qué locura. Nada, amigo, un licazo, licazo por esta hackeada que le voy a hacer al Dragon City. Bueno, se ve gracioso, ¿eh? Vamos a terminar con este combate, a ver qué pasa. Nada más, ojo, falta el cuadro. Falta un cuadro acá, que si me doy cuenta, de la gema. Mirá, acá falta un cuadro, boludo. No sé si se dan cuenta, pero bueno. Queda chistoso, ¿eh? Vamos a borrar cosas ahora. Uy, para, posee las opciones, mirá cómo se ve esto. Qué chistoso. Se ve muy raro, chabón. Bueno, a ver, cerramos el Dragon City, lo reiniciamos y vamos a ver qué pedo. Ok, acabo de borrar los backgrounds y los botones. Eh, por ahora está todo normal. Eh, botones, ¿dónde hay botones? Ah, qué botones, bueno, acá hay un botón que está dañado. Y, che, pero por acá está todo normal. A ver si entro por esta parte. También está todo como hace rato. No veo ninguna diferencia. Creo que donde toqué no iba a afectar en nada. Porque toqué otros botones, creo. No, esto sigue totalmente igual. Bueno, vamos a seguir borrando. Ahí, pará. Déjame entrar acá. A ver si algo cambió. Bueno, a ver, algo cambió, pero no tanto. Yo pensé que iba a cambiar más. Y, por cierto, los backgrounds siguen. No, donde toqué no había que tocar. Vamos a seguir borrando. Uy, chabón, no voy. He borrado un montón de cosas. Borré un montón de cosas. Tengo miedo a lo que vaya a pasar ahora, sí. No sé qué puede pasar. Espero... No, ya se ve horrible de entrada. ¿Qué es esto? A ver, cerramos esto por acá. ¿Qué es poro? Amigo, ¿qué es esto? A ver, agarro esto. No sé ni qué estoy agarrando. Ya no existen los ítems de oro. Ya lo borré completamente. Acá ya empieza a fallar el Dragon City. Pero bueno, no pasa nada. Agarramos esto por acá arriba. Vamos a ver cuáles son las cosas que nos faltan. Primero, el fondo de esto. Del marcador de arriba. La bucha cerdito está en el aire. Esto está bastante chistoso. Está flotando mi ocho cerdito. El Telidragón. No sé dónde carajo se lo modifica. Pero este guacho sigue igual. No sé cómo se lo cambia. Ya voy a ver igual cómo retocarte a vos, guachín. Así que no te preocupes. Lo gracioso del oro, ¿eh? ¿Cómo se ve? Se ve que el oro está bugueadísimo. Bueno, a ver. Voy a seguir agarrando. Ok. La parte de abajito de los combates, almacén social y eso totalmente transparente. La arena. A ver, entramos a la arena. Ok. Esto se ve como la mierda. Ey, yo quiero ese fondo, ¿eh? Quiero ese fondo, boludo. ¿Por qué no tengo ese fondo? Vamos a dar en asustar. Ok. No tenemos fondo de arenas. Está bien. No pasa nada. No tenemos fondo de... No tenemos fondo de ranking, boludo. Está bugueadísimo. A ver, por acá. Muy bien. Combates. Ok. ¿Dónde está la X? ¿Cómo salgo de acá? ¿Dónde está la X? A ver. Esto... Los botones funcionan, ¿eh? A ver, la X. Esto está por acá. Ah, no está el botón de X. Pero todavía la opción de tocar está en esta parte. A ver, ¿esto se modificó en algo? No. Sigue exactamente igual. Bueno. Te lo damos esto por acá. No. No veo nada. El botón de X supongo que está aquí. Perfecto. Ok. Las islas siguen flotando. Vamos a entrar por acá. Oh, esto se ve fachero, ¿eh? Esto se ve fachero. Mira cómo sale esto del invocar a dragones y todo esto. Se ve piola. A ver, ¿qué onda esto, amigos? Mi Dragon City pierde vida. Pierde color. Se ve re feo. Bueno, los dragones sí me siguen cargando las cosas. Bueno, en el fondo ya no existe. Básicamente, las flechas de ir para izquierda y derecha no están. ¿Dónde se apretaba? ¿Cómo era esto? No me acuerdo. A ver, aprieto X. Pongo reenviar. Y tampoco puedo ir de izquierda a derecha porque no están los botones. No están los botones. Es verdad. No puedo ir de izquierda a derecha. Bueno, voy a tener que salir y entrar así de esta manera. Pensé que no me iba a cargar el apartado de potenciar, pero sí me carga. Y no hay fondo. La tienda, la tienda se ve flotando. Pero está... Uh, sin querer comprar algo. O no importa. A ver, ¿qué más? El nivel de acá arriba. Tenemos nivel 150 y no hay estrella. Ahí va una estrellita. A ver, los cruces. Ok, no tenemos la línea que bordea la ventana esta. Acá modifique algo en el apartado de cruce. Vamos a ver. Ok, acá me deberían salir los elementos. Si no hay elementos, amigos. Los dragones no tienen elementos. Vamos a ver posibles cruces. Tampoco hay fondo. No me cargan algunos dragones. No, si esto carga normal. Muy bien. Está todo normal, diría yo, en esta parte. Solo aquí no hay fondo. Uy, ¿dónde está la X? ¿Dónde está la X? ¿Dónde está la X? Acá está. Ay, me asusté. Pensé que no iba a salir más de esa parte. La isla torre. Bueno, esto no le va a afectar en mucho. Porque la isla torre ya trae sus cosas. Pero, como pueden ver acá arribita, no hay un fondo de esto que dice un día con 17 horas. Acá la ruleta tampoco tiene un fondo. Así que... Uh, tengo que pararlo sí o sí, boludo. Vamos a ver. Nos tocó un 3. Vamos, los pibes. Haremos esto. Esto no me carga ni el oro ni la comida. Pero es entendible. Le damos en reclamar. Y ahora sí, amigos. Bueno, llegó el momento de seguir borrando más cosas, ¿eh? Vamos a eliminar más cosas. A ver qué pasa. Bueno, ahora creo que me pasé de lanza, boludo. Creo que me fui al carajo. Vamos a ver. Entramos. ¿Y qué? No carga nada. Nah, ¿qué es esto? Directamente no hay logo del elemento legendario. Está la L sola. Cerramos esto. Y bueno, chabón, ya el Dragon City. Es todo transparente, boludo. ¿Qué es esto? Qué épico, chabón. Si soy tan maestro dragonero, al menos debería saber dónde están las cosas. Vamos a entrar por acá. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? Vamos para acá. No, amigo. No. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es loco? No. ¿Dónde fui a meter mano, chabón? ¿Cómo vuelvo para atrás? Para esta prueba me quedan 7 minutos. Así que enseguida la tengo que hacer. Vamos a entrar al... La parte de invocar. No. A ver por acá. También ya no hay nada. ¿Sabés lo que sí? Retoqué un toque. Que me acuerdo ahora. El... Esto. El pase divino. Vamos a ver. Entramos por acá y no. También está en la shit. Ey, ¿puedo reclamar esto? A ver. Vamos a abrir el cofre. Con el Dragon City hackeado. A ver qué es lo que me sale por acá. Entramos a esta parte. Y nos encontramos. Ficha. Ojo. 400 fichas. Oscuridad y 700. Vamos. Me tocó lo máximo. De... Fichas alcoiris. Bien ahí. Reclamamos. Ya terminé el pase divino. No pienso seguir haciendo más puntos. Mirá. En el objetivo creo que se va a ver todo transparente, boludo. Sí. Y acá me deberían cargar los logos. Pero no me cargan porque no hay nada para cargar. Bueno. Eh... Oh, ¿puedo reclamar orbes? Vamos. 10 orbes de la Dragona Emperatriz Lunar. Lo vamos a reclamar por acá. Bueno. Las orbes están bien, eh. Pero el fondo del dragón tiene un fondo transparente. Las arenas. Vamos a entrar a las arenas. Ya no existen las arenas. Ya no sé ni qué es esto. Al menos podré luchar. A ver. Vamos a adelantar. Vamos a buscar un oponente fácil. No. Este está difícil. Este está fácil. Vamos a intentar ganarlo. No sé qué dragón me estoy poniendo. Eh... Acá dice dragón tectónico. Para. ¿Dónde está la X? Cambiemos a este por el tectónico. Cambiemos a este por... Bien. Bueno. Tengo que leer porque no me sale el logo de los dragones. Acá y acá pongamos un titán. Dragón titán puro. Acá está. Ok. Y ahora le doy a la X. Ahora sí. Vamos a intentar ganar este combate. A ver. Bueno. Pero ya directamente el logo de batalla no carga. Ahí entró. Entró al combate. No te lo puedo creer. Vamos a ver. Los ataques no aparecen. Vamos a darle con hechizo legendario. No sé cuánta vida tiene porque no me sale el logo verde. Ojo. Mirá lo que ayuda el logo verde ese. Te dice la vida. Seleccionamos al furioso. Vamos a darle con puñetazo furioso. A ver si lo matamos. No. Maté el soberbio. ¿Por qué maté el soberbio? A ver. Le saco vida a este guachín. Y me la recargo. Creo que no está el icono de saber qué dragón le saca crítico a qué dragón. Porque lo borré. Ese loguito rojo. Este elevado para arriba. No está. Vamos a cambiarlo por el tectónico. Y como este dragón tiene 42.000. Vamos a darle con este ataque nada más. Y listo. Bueno. La ventaja es Fénix. Sigue en el juego. Eso no logré borrarlo. Vamos a darle con este ataque. Total ya lo destruyo. Ven este dragón que hay con... No, 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 no. Creo que con fixura tectónica ya lo extermino. A ver. Bien. Ganamos. Bien, amigos. Ganamos con el Dragon City hackeado. Ojo. Somos unos capos. Reclamamos. No sé ni qué estoy reclamando. Vamos llenando el cofre. Que por cierto, este cofre está dando un dragón, amigo. Uy, no. Ya lo maté este cofre. Mirá lo que se ve, boludo. Se ve una... No se ve nada directamente. No puedo decir nada, boludo. No se ve nada. Bueno, la última. Voy a borrar todo, amigo. Todo lo que vea de Dragon City lo voy a borrar. Así que ya vengo. Bueno, ya borré todo. Borré todo. Definitivamente todo. No sé qué va a ser esto. No puedo creer que todavía conserve el fondo del juego. Eso me parece impresionante. Bueno, el juego ya no tiene sentido. No se ve nada. Creo que acá vamos a jugar directamente a ojo. Ni siquiera sé qué hábito está... Mirá, mirá. Acá hay una fecha. Me hice dos días porque se está subiendo el nivel. Hasta me sale el fondo así. Ni siquiera se mueve esto. Pero se puede seguir jugando. Que es lo más loco. Fuá. Dragon City se la banca. Mirá lo dragón. Me parece que ya están listos. Pero en realidad todavía llevan tiempo ahí para que lo exclucione. A ver el árbol. Vamos a cruzar. Es que es imposible jugar así, boludo. O sea, se puede. De poder se puede. Pero ahora saber jugarlo es complicadísimo. Bueno, Dragon City mega hackeado, eh. Me estoy arriesgando al baneo. Así que, amigos, más vale que le peguen un like a este video. Suscríbanse si quieren ver más hackeos masivos a Dragon City. Maestro Dragonero, de esta manera terminamos con este video. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Adiós, maestros dragoneros. Adiós, maestros dragoneros.